Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos todos y todas de nuevo a este espacio de entrevistas de la comunidad Pacto Verde que impulsa el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y con el cual, ya lo saben, venimos entrevistando y acercándonos hasta compañías del territorio histórico de Álava que lleven a cabo políticas muy vinculadas con la sostenibilidad y con el medio ambiente y políticas además que formen parte del núcleo duro, del plan estratégico de su día a día por cuanto de ellas muchas veces depende su propio futuro, su propia competitividad y por supuesto el resto de la comunidad que le rodea, que en este caso es Álava y todo su territorio. Y precisamente con una de esas empresas adheridas a la comunidad Pacto Verde charlamos hoy. Lo hacemos con Electra Vitoria Orona, una firma nacida en el año 1963 bajo la forma jurídica de cooperativa. 30 personas, 30 socios trabajadores impulsaron aquel primer proyecto vinculado, como no podía ser de otra manera, al mundo de los sistemas de elevación, a los ascensores. Aquella primera sede estaba ubicada en la calle Cercas Bajas, sede que luego continuó con el tiempo creciendo de manera segura y constante, haciendo las cosas bien, hasta que en el año 1992 se produjo el primer, digamos, gran hito de la compañía y es el traslado a su nueva sede, al polígono industrial de Hundi, donde nos encontramos en estos momentos y donde destaca, y seguramente todos ustedes lo sabrán y lo habrán visto en alguna ocasión, su reconocible torre de pruebas de 60 metros de altura, que hasta hace bien poco era el punto más alto de Vitoria Gasteiz. Desde aquí, como les decíamos, se fabrican ascensores, ascensores de primer nivel no sólo para Vitoria, sino para capitales de más de 100 países del mundo. El proyecto y el talento siempre han unido, han unido de la mano, en el caso de Electra Vitoria, hasta que en el año 2005 se produjo, digamos, un segundo punto de inflexión en la historia de la compañía y es que Electra Vitoria y Orona crearon la división de sistemas de elevación del grupo Mondragón, de la corporación Mondragón. Una relación que fue consolidándose en el tiempo hasta que en el año 2018 dio lugar a la anhelada fusión entre ambas partes, creando un proyecto cooperativo, cooperativo común y de primer nivel internacional. Para que se hagan una idea, uno de cada diez ascensores, que en estos momentos se fabrican en Europa, llevan la marca, llevan el sello de esta marca a la Vesa Electra, Vitoria, Orona y de un grupo que está formado en estos momentos por 5.700 personas que tiene presencia además en 12 países. Un grupo y personas, en definitiva, comprometidas con los mismos valores que antaño y orgullosas, sobre todo, de pertenecer a un proyecto socioempresarial cuando menos diferente. Así que, para hablar de ella, para hablar de sus planes de presente y sus planes de futuro, nos hemos acercado hoy hasta aquí, hasta la sede de Jundiz, para hablar con Javier Concha, que es actualmente el director de servicios en Alaba de Electro Vitoria Orona. Javier, muy buenas. Hola Andrés, bienvenidos a nuestra casa. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa, que es un auténtico placer y un lujo poder acercarnos y conocer muchas veces por dentro y de cerca de cómo son las compañías que tenemos aquí, en el territorio histórico de Alaba. Por poner un poco ya el acento en lo que nos atañe, que es esa relación de la compañía con esa comunidad, Pacto Verde, de la cual formáis parte, ¿en qué contexto se produjo? ¿En qué momento disteis el paso para formar parte de este colectivo? Bueno, nosotros al final somos una cooperativa, entonces estamos muy concienciados tanto con la sostenibilidad del entorno social como de todo el entorno. Entonces, bueno, para nosotros era importante adherirnos a este pacto, nos adherimos en 2012, porque nosotros siempre hemos tenido una conciencia muy importante con la sostenibilidad. De hecho, por ejemplo, en 2008 fuimos la primera empresa de elevación certificada en ecodiseño, que quiere decir que todos nuestros productos se diseñan de una manera que su impacto medioambiental sea el mínimo, tanto en la fabricación como en la vida útil del producto y como en su posterior reciclaje. Así que bueno, en 2012 lo tuvimos claro, que había que estar en el Pacto Verde. Y luego, bueno, fueron una serie de años siguiendo haciendo las cosas, manteniendo siempre firme esa filosofía y creo que es en el año 2020, recientemente, cuando obtenéis precisamente uno de los premios, ¿no? Pacto Verde convocados por la comunidad. La verdad es que fue una sorpresa y una alegría, ¿no? Porque dedicas mucho esfuerzo, ¿no? A hacer productos sostenibles y que te lo reconozcan, pues siempre es muy agradable. De hecho, presentamos dos productos que fueron premiados. Uno, la máquina G02 Competitive, que es una máquina wireless, sobre todo para el sector residencial, con un consumo muy bajo. Y el sistema regenerativo propio, que es un sistema que permite que cuando el ascensor está funcionando en un modo generador, esa energía no se disipe, sino que se pueda volver a reutilizar. Y esa es un poco la tónica que desde entonces seguís implementando en cada uno de vuestros desarrollos, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que el ecodiseño es algo primordial en todos nuestros diseños y todos los productos y todos los procesos que hoy en día tenemos, tanto en el Traditoria como en todo el Grupo Orona, se basan en esa sostenibilidad. Hemos hablado del contexto en el que se produce esa adhesión a la comunidad, pero no sé si, yendo a los motivos reales o los que de alguna manera se pueden tocar, si hubo algo en concreto que os permitió decir por qué quiero estar alineado, probablemente con las mismas líneas estratégicas que, por ejemplo, marcaba el Ayuntamiento, en este caso de Vitoria-Gasteiz, ¿no? ¿Por qué hubo algo en concreto? Nosotros cuando surgió la posibilidad del Pacto Verde nos dimos cuenta que todo lo que recomendaba el Pacto Verde, todo lo que pedía, todos los requerimientos que tenía, estaban perfectamente alineados con lo que eran nuestras políticas medioambientales. O sea, llevábamos ya mucho tiempo trabajando en políticas medioambientales y vimos que nuestra filosofía encajaba muy bien, ¿no?, en esa filosofía del Pacto Verde. Entonces, claro, era un paso natural, era un paso lógico. Y luego había también otro factor que es importante, que todas las grandes empresas del tejido industrial a la vez están en el Pacto Verde, ¿no? Y nosotros, pues con humildad consideramos que también somos una empresa representativa, ¿no?, en Vitoria y en Alaba y creíamos que teníamos que estar ahí, ¿no? Claro, al final, normalmente, poner en marcha y que este tipo de grandes movimientos socioempresariales tengan éxito depende muchas veces de los referentes que pueda haber, de las empresas tractoras que pueda haber para que el resto de pymes, entre comillas, puedan seguir la estela. Vosotros, en este caso, vuestras prácticas, vuestros desarrollos, son un ejemplo en ese sentido de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Sí, o sea, nosotros ahora mismo, por ejemplo, en todo lo que es el tema de la fabricación, hemos reducido significativamente el consumo eléctrico, el consumo de agua, también hemos usado todas las herramientas de digitalización que están a nuestro alcance para optimizar, por ejemplo, el servicio de mantenimiento de los ascensores, hemos conseguido reducir las rutas y ajustarlas para evitar que haya desplazamientos innecesarios en vehículos combustibles, y luego también, por ejemplo, desde los últimos 10 años, todos los ascensores que instalamos tienen un sistema de stand-by, un apagado automático de la luz de cabina, de tal forma que la luz de la cabina solo está en funcionamiento cuando el ascensor verdaderamente está viajando con personas, que a lo largo de un día, pues igual hay 20 horas en las que el ascensor no está funcionando, en ese momento nuestras cabinas se apagan y, bueno, pues eso también es un ahorro de energía y también, evidentemente, para los residentes. Entiendo que las comunidades de vecinos que nos estén escuchando en estos momentos o nos estén viendo probablemente sepan de lo que les estamos hablando, es decir, hay una franja horaria, normalmente de noche, donde efectivamente hay un montón de horas que no tiene ningún sentido tener la luz del ascensor, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, lo que buscamos es optimizar ese consumo. ¿Qué más acciones encaminadas precisamente a ser cada vez más eficientes, más sostenibles, más respetuosos con el medio ambiente? ¿Qué más acciones tenéis ahora mismo encima de la mesa aquí en Electra Vitoria Grupo Arona? Ahora mismo donde estamos muy centrados es en reducir nuestra huella de carbono y nuestras emisiones de CO2. Hay que tener en cuenta que hay unas recomendaciones tanto de la Unión Europea como de las Naciones Unidas, donde para el 2030 todas las empresas van a tener que reducir un 50% sus emisiones, incluso para el 2050 va a tener que haber un nivel de emisiones de CO2 cero. Entonces, nosotros estamos trabajando en eso. Actualmente, todo el consumo eléctrico de todos los centros de trabajo y de las plantas de fabricación del Grupo Arona, por supuesto, incluida esta de Vitoria, proviene de fuentes de energía renovables. Y además de eso, también hay otra iniciativa que ahora mismo estamos trabajando en ella, que es un acuerdo de compra verde con todos nuestros proveedores para pedirles que tanto sus productos como sus procesos sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. La idea es que no solo queremos ser respetuosos con el medio ambiente y sostenibles de puertas adentro, sino también de puertas afuera a todos nuestros partners, pedirles también que nos acompañen en este viaje, porque esto es algo al final donde todo el mundo tiene que estar. Y todo el mundo tiene algo que aportar o puede aportar algo, por pequeño que sea. La sede central del Grupo Orona, Orona y Deo, es un ejemplo de eficiencia casi absoluta, que es lo que de alguna manera creo que luego vais a querer ir implementando en cada una de las sedes. Sí, lo que es la sede central, las oficinas centrales, la verdad es que es un edificio sostenible, que tiene placas solares, que tiene un sistema geotérmico, que hay un reciclaje muy bien estructurado y poco a poco todo ese ejemplo de sostenibilidad que ya tenemos en el grupo es algo que vamos a ir implantando en el resto de centros de trabajo, incluido esta fábrica de Vitoria. En ese escenario lo que por tanto nos queda, Javier, es seguir pregonando las bondades y los beneficios que para una empresa, para una compañía tiene la adopción de medidas muy vinculadas a esto que estamos hablando, de la eficiencia, de la sostenibilidad, todo esto redunda en que seamos al final todos más competitivos y lo único que nos queda es pedirte, si te atreves, Javier, es una recomendación para todas aquellas empresas que nos estén viendo o escuchando, es decir, ¿por qué sería conveniente animarles a formar parte de una comunidad, en este caso Comunidad Pacto Verde, para seguir qué? Bueno, nosotros en las cooperativas, y esto es muy común en todas las cooperativas, decimos que la cooperación es la palanca que multiplica todos los esfuerzos. Si estamos hablando de sostenibilidad, de respeto por el medioambiente, evidentemente todas las acciones que sean individuales, de individuos o de empresas aisladas, pues tienen un impacto relativo. Yo lo que creo es que hay que sumar esfuerzo a unas sinergias, buscar caminos conjuntos y todos juntos ir en una dirección. Yo creo que adherirte al Pacto Verde lo que significa es, yo me sumo a esta comunidad, yo tengo este compromiso y vamos a ir caminando todos a mejorar este entorno que es tan querido y a veces lo dañamos. Esas palancas, por cierto, Javier, ya las impulsó, creo que alguien absolutamente innovador, hace ya muchos años, ¿no? Sí, bueno, nosotros al final pertenecemos a la corporación Mondragón y el padre José María Arizmendarrieta fue un sacerdote que fue allí de párroco a Mondragón e impulsó ese movimiento cooperativista, primero con una escuela politécnica, luego aquellos alumnos fundaron lo que era Ulgor, luego Fagor y hasta hoy, ¿no? Que somos un grupo empresarial Mondragón con un montón de empresas, todas cooperativas y ese germen, ¿no? Esa solidaridad, esa cooperación entre todas nació allí, sí. Y entre ellas Electro Vitoria Grupo Orona, Javier Concha es su director de servicios aquí en Álava, de esta compañía, de esta cooperativa, muchísimas gracias por habernos atendido y muchísimos éxitos en lo que os quede por delante. Muchas gracias a vosotros y siempre sois bienvenidos en esta casa.